¡Ah! ¡Vosotros! ¿Habéis visto la caja de Parguiol? ¿Qué? ¿Sophie? Ha, 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 ha. Seguimos y volvamos. Pero... No tengo mucho tiempo. Seguire. Muy rápido. ¡Bien! ¡Sí que se me ha unido al grupo! ¡Toma ya! Vale, a ver, formación. No, esto no es. A ver... Tú tienes... Usar un objeto... Que haga daño de fuego. Usar un objeto mágico. Hmm... Hmm... Bueno, no sé si la formación... Tirará del todo, pero tengo un alquimista en cada... Hilera. Así que por el momento vamos a ir con eso. Tenemos un evento, ahora mismo, en el taller. Es mejor que no te empiegue. No... No... ¿Cómo está? ¿Qué es lo que te Natara pasa? No, sí. ¿Lo has visto? No estábamos. ¿Tú sabes? ¿Qué? ¡Sí! 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 ¡No me importa! ¡No me preocupes! ¡Sí! El volumen depende de la cantidad de archivos que han usado. Vale. De hecho, en batalla el Xtremec ya me salía, pero en ningún momento podía activarlo. Vamos a darnos prisa. Y a ver si así de una vez podemos quitar los días de lluvia. También tengo que aprovechar el camino para recolectar algún material. Vale, con esto tendré que aparecer algunas cosas. Volvemos a encontrarnos. ¡Estamos esperando! ¡Sí! 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 ¡Prafta y Irochan han... Entendido. ¡Vamos! 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 ¡Vamos todos juntos! ¡ eles van a encontrarme! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hemos llegado a la puerta! que cabreo se ha llevado hombre, esto ya es otra cosa que antes eran 24.000 ahora con 3.000 me puedo apañar a ver la primero vamos a bajar de la defensa veo que sigue con sus contraataques vamos a hacer que sea débil al juego me encanta la música que está sonando en el combate sí que me gusta la música a ver cuando le quita esto ole lástima que no puedo utilizar estos ¡cápsula misteriosa! Utilizo una bomba, una medicina, causa daño de fuego y uso de un objeto mágico. Vale, sí. Efectivamente no tiene que ir enlazado con un imán, porque entonces no se puede sacar el máximo partido. A lo sumo, con el tema de la medicina. Pero ya está. Es que me encanta la musiquita esta, ¿eh? Parece una tontería, pero la verdad es que con lo de debilitarlo y lanzarle las bombas del juego, el combate se ha facilitado un montón. ¡Uf! A ver. ¿Estás bien? Pune man ha utilizado gelatina de Pune. Creo que el objeto está perdiendo efecto. Voy a tener que lanzar otro. Ha bajado la defensa. ¡Auch! ¡Buah! Está a punto de hacer un golpe fuerte. Defender. Defender, he dicho. Defender. Venga, ¿dónde vas? Igual te has pasado un poco, ¿no? Te vas a enterar. Lo sigo diciendo, me encanta la música del combate. ¡Casi! ¡Casi! Solo necesito sobrevivir un turno más. Bueno, te queda 200, vale. Thunderbolt no lo voy a hacer porque casi que lo cobraría. ¿Cuál hago? ¿Cuál hago? Venga, normalmente utiliza este. Vamos a utilizar este para variar. Ah, venga, se ha quedado nada. Bueno, pues vamos a utilizar una de estas habilidades. Daño ligero. Daño da ligero. Causa daño medio al enemigo y le baja el ataque a la defensa y la velocidad. Esto tendría que haberlo hecho desde el principio. Venga, ¿en serio me he quedado dos puntos? Aguanta. Sí, me cayó. ¡A la porra! Me he quedado. ¡A la porra! ¡A la porra! ¡Hasta la porra! ¡A la porra! ¡Hasta la porra! ¡Hasta la porra! ¡Hasta la porra! ¡Hasta la porra! La última vez, Falguior la reventó. Esta vez la hemos reventado nosotros y a base de bombas, mejor dicho. ¡ahhh! ¡ah ha! ¡ah! ...qué tal vez de un enemigo en la cuota que está rota… ¡eh he he! ¡huh! ¡hueh! Heel, heel! ¡hueh! ¡heel! ¡hueh! Y supongo que como me he cargado al dios del trueno, no hace falta que gane fama para hacer el examen de rango C. Anda, tiran fuegos artificiales y todo. Porque solo somos rango D, que si no esto parecería ya el final del juego. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Vale, esta música de después del combate también me ha gustado. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ahah... ¡Yooossi! ¡Muy bien, todos de tu comida! ¡Hasta la fecha! ¡Muchas gracias, Sophie! ¡Yooossi! ¡Suelvo mucho en la carne! ¿Vacaciones? Oh, venga, ¿en serio? Yo pensaba que había tomado un atajo Y como me había cargado al dios del trueno Ya no me iría a falta hacerlo de Eh, acumular fama Y directamente podría hacer el examen Y resulta ser que no, que lo suspenden temporalmente ¿Dó, ¿dónde está? ¿Dónde está? Oh, mira La clase de la clase de la clase Es que no se ha hecho el objetivo Bueno, la clase de la clase es la clase de la clase ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Eh, un poco! ¡Han! 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 Hombre, es que la habéis dejado A mitad de camino Veo un modo de deprimir a la gente En fin, vamos a ver si hay alguna misión Ninguna que merece demasiado la pena Bueno chicos Lo dejamos aquí Hemos derrotado Al dios del trueno Bueno, esperad Que parece que hay un evento en el taller ¡Han! 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 Casi que prefiero hacer esto en un momento Más que nada porque si luego no puedo ir a la herrería o demás Autógrafos Vamos a probar aquí de nuevo Bien, vale, gracias Deberían de haber pedido también un poco de dinero a la hora de firmar autógrafos Que si no no hay manera de financiarse No, 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 no No, 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 no No, 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 nole No, no, no Reciben Quq Mira ¿Termin خدمas Oh, por cierto Fue Dese ¿Eso es? ¿De verdad? ¿De verdad? ¡Ah! ¡Ah! Ah... 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 Es verdad que tenía que comprarme el libro. Y aún no he podido. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Hey, Liddy. 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 ¡Ah! Choco me학 sobre la parte de mi espacio. Si, loco nos da. Pero... Es que... Estos sonidos. ¿Qué? Ah, si... Si... Iniciar... Si... Ahora puedo utilizar la paleta Se me han desbloqueado bastantes cosas Me sigue saliendo evento en el taller Así que voy a salir y volver a entrar La paleta 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 La paleta